Chiquilandia en Belén Rosales es el primer jardín infantil de la ciudad con los protocolos de bioseguridad aprobados para recibir de manera presencial a sus estudiantes. Dulce María llegó a las 8 de la mañana. Sus profesoras la recibieron con canciones y sonrisas, pero también con un termómetro gel antibacterial, alcohol y desinfectante para sus zapatos, ropa y útiles escolares. Hoy es el primer día y el reto es que en realidad aquí no llegue la enfermedad. Nosotros siempre hemos pensado que haciendo los protocolos al pie de la letra vamos a evitar que esto suceda. Al llegar les colocan un nuevo tapabocas y les lavan las manos. Formarse en cada huellita busca que haya distanciamiento entre los niños. Los juegos y juguetes del jardín fueron desinfectados previamente. Entre los niños no se puede garantizar un distanciamiento. Hacemos lo posible y yo pienso que los niños aprenden fácilmente. Por eso tenemos demarcados todas las zonas de la institución para que ellos vayan aprendiendo que dónde está la marca y dónde pueden estar. Sin embargo, no todos los papás confían en mandar de nuevo a sus hijos a estudiar. De los 120 alumnos de Chiquilandia, solo 20 regresaron este martes. Yo pienso que es muy difícil el autocuidado con ellos. Un niño quiere tocar todo. Es muy difícil que ellos se priven de ciertas cosas que uno en la casa posiblemente les puede controlar más. Las maestras deben cumplir con los mismos protocolos. Deben llevar el cabello recogido y acompañar permanentemente a los niños. 20 instituciones educativas privadas de la ciudad regresarán esta semana a las aulas bajo el modelo de alternancia.